Están detrás de la cámara, pero su papel es esencial en una película. Los directores de cine son los ojos del espectador en el rodaje. Extrae de los intérpretes, un juego que carece de reglas. Porque no hay reglas, no hay métodos, cada cual sigue su propia escuela. Y entonces, en función de eso, ver un poco las diferentes técnicas o los distintos comportamientos para poder gestionar esos tipos de interpretación. Teniendo un poco como base algo que me parece fundamental, que es la utilización de la mirada por parte del actor en la interpretación. Mirada como la de Michel Jenner en la última película del cineasta. Una cinta que embriagó a uno de los asistentes al curso Dirección de Ficción Cómo gestionar la interpretación de los actores, que estos días ha acogido la UCAM. La última película que pude ver de él, que es la de No tengas miedo, me sorprendió especialmente por el modo en el que dirige a la actriz protagonista, a Michel Jenner, y realmente me hizo descubrir la capacidad muchas veces para sacar de esa actriz, en este caso, un personaje que es totalmente verosímil y que es fascinante. El director Navarro se ha servido en estas sesiones formativas dirigidas a docentes de dos actores murcianos. Son ellos los que llevan a escena y canalizan las demandas del cineasta. Un director es todo, es la mirada para el actor, porque el actor cuando trabaja no se ve a sí mismo. Y entonces tenemos que confiar en una mirada externa que pueda orientar qué es lo que estamos haciendo. Moncho Armendariz es historia del cine español, es uno de los grandes y, ¿qué voy a decir yo? Aunque parezca un tópico que no se ha dicho de él, pues que me parece un director magnífico. Un director con ocho huellas en su haber, además de otros reconocidos premios del cine. Todo para un hombre, ingeniero electrónico de profesión, que ha marcado la historia del séptimo arte en nuestro país. Imagen en la segunda.